entonces gente mire aquí ya estamos terminando de calentar las tortillas ya terminamos y no la va a calentar más solo calentar hasta la carne, hasta el chimón traíamos aguacate también, nos les había dicho que traíamos aguacate y la hermosa Isamar ya está comiendo miren, a ella le encanta vaya, ella está preciosa entonces nosotros estamos acá viene todavía, miren traíamos chelo y miren viene bien completito todavía le vas a echar arena, corazón de melón ya estuvo, ya estuvo ve a comer ve a comer pues ve a comer pues pero no sé si salió espérate, no lo muevas ay, bodoque bueno, miren miren, ahí está la de nosotros ve a ver, nosotros vamos a comer de hecho sale el chimón no, no, ahí échelo acá di quién que le echa entonces a ver, te va a quedar parada y vas a agarrar más chimón y vas a agarrar más chimón o con eso ah no y vas a querer más chimón no, con el cielo o con eso yo para el tomate así soy poca yo para el tomate así soy poca vale, miren gente, así estamos disfrutando aquí miren, en este no puedo decir sombra porque realmente no hay sombra acá mucho hubiéramos buscado una sombrita de veras no hubiéramos ido para allá pero dejar las cosas acá y hasta allá allá mejor porque realmente aquí está pegando sol hay que buscar una sombrita mi amor eh, cabal aquí, ve aquí está bonito, aquí ve hay que traer el nailo para acá va, entonces miren siéntate en el nailo mi amor en el nailo siéntate ponemos la toalla mía pero ese otro lado no tiene mucho vaya, miren y aquí estamos disfrutando ¿verdad cosita? miren qué bonito la verdad aquí está más fresquito también se siente bien heladito ¿dónde lo pongo? aquí espérame ¿qué tal? ¿qué tal? ay, que la Isa le dimos en un vaso en un vaso grande ay, el de ella era chiquito sí, una tacita abierta que tenía aquí ay, gente miren que estamos disfrutando qué bonito la verdad hola yes está bonito ¿verdad mi amor? sí te gusta bueno, miren está súper divino ay, yo me sigo con mi divino no, en serio está bonito está chulo vamos a dejar el teléfono acá grabando y vamos a ir a comer para que ustedes vean ¿verdad? que como disfrutamos nosotros acá la verdad es un campamento hemos hecho un campamento bonito ¿verdad? ajá qué bonito la verdad nunca me imaginé que este día vinieramos acá si tenía ganas de que vinieramos y así le digo yo de todo y más que allá había música no íbamos a poder grabar no, y yo le ¿cómo le había usado? ese estaba aquí yo le había usado tomate le hicieron esa roña así no te gusta la cebolla como le escuché que se estaba dejando el dolor de cabeza digo esto no creo que quiera irle no, pero como le voy a desarmar entonces creo que me llevo las pastillas un sacudo lo mató y me tomé dos ese también lo sé y ese me alineó pero qué rico es el clima aquí no quiere más hay un caracolito vaya miren gente aquí estamos miren disfrutando de esta camita al aire libre que está súper rico un sol está súper fresco hay mucho sol sí allá hay mucho sol sí vivo vivo aquí está bien chido aquí está bien chido manchal chal en can un can chico ¿me gusta o no? no, mucho poco 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 sí más con el aguacatillo que rico uno pensé que solo yo era no, está bien rico está bien bien bonito va sí sin necesidad de arroz está rico sí el aguacate reemplaza el arroz sí y los tres salieron arriba ninguno salió mal ajá ya tenían tiempo así para estar ahí sí no 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 sé para Salió así, ¿verdad? ¿Ni nos costó? ¿No? Mi amor, ven. ¿Qué mani? ¿Estás comiendo? ¿No estás haciendo tú por allá? Déjate. Déjate, compre, déjate comiendo. Nos salió de imprevisto. ¿No vamos a ir a buscar? El viajecito. Algo por ahí. Sí, salió de imprevisto. Y miren como les digo. Es algo sencillo esto. Porque es solo un pedacito de carne. El chimol. Ni es completo el chimol. Y aguacate. Y está riquísimo. Ni la pensamos para hacer la carne. No pensamos. Solo decimos eso. Yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor así que mostaza. Sí, mostaza, ¿sabes qué? Yo creo que es muy simple. Muy insípida. No me vengo. Y hubo la paleta. Ya. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo vayan a tocar porque lo va a botar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? No lo vayan a tocar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No me mato! ella va a quedar con su canal quizás ella le va a seguir y va a ser la futura influencer youtuber si no cambia, si sigue así como va y no le da pena llamar grande ¡Mami no! ¡Mami no! ¡Mami no! ¡Mami no! ¡Mami! Si no le da perna va a ser una pierna que bien aventada en mi mano en mi mano en mi mano en el pan en mi mano ¡Mami no! Hola en mi futa ¿Tú? Hola Hola No, 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 no Vaya Todo, casi todo Esto es lo más bonito que uno puede hacer Es salir así, al traerse un rato Que se hace una comidita Sí, aquí le pasó con los cabellos Hola Hola Hola, Encio, en los prescritos La chuta mía, falla No hay rejele Solo están culotes aquí Mírenme Pero no se sienten mucho Está como una caca Pues hay más chiquines ¿Quién se puso? Mírenme Mi olla ¿Chuta mía? Senten Mi olla bueno entonces nos vamos a despedir mi gente y así disfrutamos nosotros acá hola un saludo